Hola amigos, ¿qué les parece el día de hoy? Preparamos este delicioso queso fresco. Acompáñenme a ver este video. Lo primero que vamos a hacer es poner la leche en un recipiente a fuego medio. Vamos a estar moviendo constantemente para evitar que la leche se pegue en el fondo del recipiente. Acompáñenme a ver este video. Cuando la leche ya esté a punto de hervir, vamos a agregar el vinagre. Recuerden que tenemos que seguir moviendo constantemente para evitar que se pegue. Acompáñenme a ver este video. 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 Y aquí, como podemos darnos cuenta, ya empieza a separarse el suero de la leche. Ahora, dejaremos hervir hasta que se haya separado completamente. Acompáñenme a ver este video. 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 En un recipiente vamos a estar poniendo un colador y también vamos a utilizar una tela para escurrir. Puedes utilizar una toalla limpia o nueva. Como en mi caso estoy usando una tela Magitel. Acompáñenme a ver este video. Acompáñenme. Acompáñenme. Acompáñenme a ver este video. Una vez más, una vez más. ず婚, otra vez más. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que hemos terminado de escurrir, vamos a dejarlo enfriar por alrededor de 30 minutos. Ahora vamos a estar amasando y vamos a agregar la sal al gusto. ¡Gracias! Y aquí estoy utilizando como molde un plato un poquito hondo. He puesto un poco de plástico para que sea más fácil al desmoldar. Voy a estar agregando el queso y voy a estar presionándolo. Música Música Y después de toda la noche en refrigeración, así es como ha quedado este delicioso queso fresco. Música Música Música